Al menos 84 personas murieron de Bangladesh y al este de la India por el paso de un ciclón, el más devastador en los últimos 20 años, que arrancó árboles y casas y obligó a millones de personas a refugiarse en plena pandemia del coronavirus. En India hubo 72 personas que fallecieron, 15 de ellas en Calcuta. Según la ministra del Estado, Mamata Bernagé, quien aseguró que no había visto nunca nada igual. En Bangladesh, la policía y las autoridades afirman que hubo al menos 12 fallecidos. Millones de personas se quedaron además sin electricidad tras el paso del ciclón Anfan. Con vientos de unos 150 kilómetros por hora, que derribó torres de electricidad y muros, indicaron este jueves las autoridades. Los habitantes de Calcuta, capital del Estado de Bengala Occidental, uno de los más afectados, se levantaron el jueves con las calles inundadas y coches inmersos en el agua. Anfan, que tuvo vientos sostenidos cercanos a 200 kilómetros, ha sido el ciclón más potente en el Golfo de Bengala desde 1999. El impacto de Anfan es peor que el coronavirus, dijo la ministra principal de Bengala Occidental, e indicó que al menos 12 personas murieron en el estado. Hubo miles de cabañas de barro arrasadas, árboles arrancados y carreteras sumergidas, así como cosechas destruidas. Las autoridades esperan información sobre la situación de Zambadam, el bosque de manglar más grande del mundo en Bangladesh. Este lugar está inscrito en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO y es conocido por sus tigres de Bengala. Los ciclones son un fenómeno recurrente en la costa del Golfo de Bengala de Bahía de Bengala, que en las últimas décadas mataron a cientos de miles de personas. En los últimos años, pese al aumento de su frecuencia atribuido al cambio climático, la mejora de los sistemas de alarma permite palear mejor sus efectos. A pesar de que el ciclón Anfan se debilitó a medida que avanzaba hacia Bangladesh, todavía provocó intensas lluvias y vientos violentos. En Coxbazar, el distrito Bangladesh donde vive un millón de refugiados rojillas que huyeron de Birmania, Ongwar Hossein, un responsable del distrito Kanla de Bangladesh explicó que una marejada de tres metros destruyó varios diques provisorios construidos durante la noche para proteger los pueblos. A causa del coronavirus, las autoridades decidieron ampliar el espacio de los refugios para evitar el contagio y el uso de máscaras es obligatorio, pero mucha gente aún tiene miedo.